Hello, hola hola, hoy os traigo la comprita semanal y bueno os voy a enseñar 4 cositas aparte de las novedades que tiene ahora mismo Mercadona y las ofertas que están sacando de cara a las navidades y bueno voy a empezar por el día, en el día hemos comprado pues estos polvitos de Dr. Edgar que es para hacer postres, este de delicia de fresa, es una especie de cremita ¿vale? y este que es de stracciatella, pone que está listo en 3 minutos y que solo hay que añadir leche fría y batir 3 minutos para disfrutar del postre así que lo vamos a probar porque hemos comprado esta mousse que resulta que la compramos pues por probar a ver que tal salía y si nos gustaba y así y les ha encantado, os voy a enseñar como queda, queda así ¿vale? fijaros, queda super bien, muy compacta y la verdad es que está muy buena de sabor les ha gustado muchísimo y dice que hay que disolver el contenido en 250 ml de agua fría o leche fría y cuando esté todo bien mezclado batir a velocidad alta durante 3 minutos con una batidora eléctrica y girando el recipiente dice coloque el mousse en una taza grande o tazas individuales y guarde en el frigorífico durante 2 horas antes de servirlo y queda así, es super rápido de hacer, muy cómodo, muy práctico, muy fácil, lo puedes hacer con los críos que les gusta mucho y es un postre pues eso, que ahora a lo mejor para ponerlo incluso así con un poquito de nata montada por encima y una guinda de cara a la navidad, a presentar la mesa para navidad, nos puede hacer también el apaño ¿vale? esto es de día ahora de Mercadona deciros que sigo comprando este pan porque me ha encantado, fue una recomendación vuestra y la verdad es que me ha gustado muchísimo, lo hemos comprado pues también de cara a estas fiestas para ponerlo con paté, con queso, etc. porque creo que el contraste que tiene de las pasas con el pan está buenísimo, le da ese toque dulce justo a lo que queramos poner encima del pan y nos gusta mucho, nosotros lo ponemos para picar un poco por las noches y así, la verdad es que ha sido muy buena idea otra cosita que os enseño son estos filetes, la semana pasada os enseñé los filetes que habíamos comprado en el día y estos son de Mercadona y fijaros que pinta tienen, la verdad es que lo mismo, los vimos allí y no nos pudimos aguantar como yo soy tanto de carne, pues tienen una pinta muy buena, cuesta, está el kilo a 16,90, nos han costado 6,86 ¿vale? y bueno, es lomo bajo entrecocos, ¿vale? así que nada, pone que es 100% de origen nacional, no sé bueno, otra cosita que hemos comprado, esto es de Alcampo, es esta maicena para hacer crepes nosotros teníamos la que era para hacer tortitas y lo teníamos la verdad un poco abandonado esto viene en polvo, es maicena, ¿vale? viene en polvo, ahí lo estáis viendo y lo único que hay que hacer es añadirle leche hasta la marca que viene aquí, no sé si podréis apreciarla a ver, viene como en relieve y no sé si la cámara lo va a captar, ¿vale? bueno, pues nada, hay que añadir leche hasta la marca y agitar, ¿vale? ahí pone se supone que salen 10 crepes con este, con el otro no me acuerdo cuántas tortitas eran hemos comprado este porque no hemos encontrado el de tortitas pero bueno, el crepe y la tortita se parecen bastante, así que a nosotros lo que nos gustan son las tortitas pero bueno, los crepes también los utilizamos para luego rellenarlos evidentemente por dentro de algo de lo que sea, de lo que se nos ocurra, que es lo bueno que tienen este tipo de productos que luego los puedes rellenar de lo que te venga bien y es muy cómodo porque lo puedes tener ahí en el almacén pues el tiempo que te parezca y una vez lo vayas a utilizar entonces a hacer la mezcla, ¿vale? eso sí, una vez hecha la mezcla hay que consumirlo porque al ser leche pues se puede estropear entonces bueno, tampoco viene demasiada cantidad, esto para 4 personas consumes el bote rápidamente así que fenomenal porque nos ha parecido muy práctico, nos gusta más que el bote que teníamos de hacer las tortitas no sé si os acordáis que era en pulverizador tipo spray de nata montada, ¿vale? que habría que apretar y salía el chorrito y nos ha gustado más el sabor de este producto así que será seguramente el que sigamos comprando y de Mercadona hemos cogido también de cara a montar la mesa para esta noche buena pues un surtido de productos ibéricos que es jamón ibérico, salchichón ibérico, caña de lomo y chorizo ibérico ¿vale? viene así ahí lo veis no sé cuántos gramos vienen no sé cuántos gramos vienen no lo pone bueno, el caso es que creo recordar que costaba unos 6 euros una cosa así, ¿vale? bueno, son productos ibéricos, ya sabéis y esta tabla de quesos también pues lo mismo para poner en la mesa, ¿vale? queremos liarnos lo menos posible porque de lo que se trata es de que todo el mundo lo pase bien en estas fiestas y de que no haya un anfitrión o varios, ¿vale? que estén dedicados exclusivamente a atender a los demás ¿vale? de lo que se trata es de que toda la familia reunida colabore y de que toda la familia reunida disfrute en la misma medida entonces, bueno nosotros procuramos ser muy prácticos, ya lo sabéis y entonces hemos comprado muchas cosas de este tipo para poner encima de la mesa a picar es una cena, no es una comida y entonces, bueno pues con cositas de picoteo sales del paso hemos comprado para hacer caliente el gambón ya os hice la receta el gambón al horno, ¿vale? vamos a hacer el gambón al horno en vez de gambón a la plancha que es lo que se suele hacer nosotros lo hacemos al horno pones el gambón en las bandejas lo metes en el horno se hace bastante rápido hay que estar un poco pendiente de que no se te pase y es más limpio ¿vale? también entonces, bueno gambón hemos comprado sepia hemos comprado el buey de mar para rellenarlo y así como os enseñamos también el año pasado y... ¿qué más? había algo de carne unas costillas, creo para los niños y había alguna cosa más que ahora mismo no recuerdo no me acuerdo ¿qué más vamos a poner? de cara a la cena de navidad de noche buena no me acuerdo bueno, si puedo os grabo la cena y os la subiré también al canal ¿vale? para que veáis un poco cómo he montado la mesa y los productos que hemos utilizado y... nada pues todos a pasar una buena noche a divertirnos y bueno, nada más que paséis una buena noche una buena navidad que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo ¡hasta luego!